... Uno de los temas que durante los últimos días ha sonado muy fuerte es la posibilidad de dar una serie de medidas en el marco de la situación de sequía que está afectando al territorio nacional. La posibilidad de una emergencia hídrica parece cada día más concreta. De hecho, durante las últimas horas la ministra del ramo ha confirmado que el Ejecutivo está estudiando esta posibilidad y que en el transcurso, quizá de la próxima semana, ya se va a tener algún anuncio concreto para ver con qué comunas se avanza primero ante la falta de precipitaciones y ante la emergencia, que significa esta situación justamente de la escasez hídrica. Para conversar acerca de este tema, aquí en la Cámara, en la radio, tomamos contacto con el diputado Jorge Radjep, quien gentilmente nos acompaña. Diputado Radjep, gracias por estar junto a nosotros durante esta jornada. Sí, saludarte a ti y también saludar a todos nuestros queridos televidentes y agradecer la preocupación que ustedes tienen como canal respecto a la situación que se vive en muchas regiones del país que dice relación con el tema de la escasez hídrica. Sí, es un tema, diputado, muy preocupante. Lamentablemente, las lluvias no llegaron. Sabemos ya que esta situación es producto de un cambio climático y que no es exclusiva de este año, sino que es una tendencia que se viene manifestando y que muy probablemente se agudice en el transcurso ya de los años que vienen. Entonces, la adopción de medidas parece absolutamente urgente. Usted que proviene de una zona agrícola, me imagino que ha visto en terreno la preocupación de los campesinos y de la comunidad en general, porque hay mucha gente que incluso ya prácticamente no tiene agua ni siquiera para el consumo básico. Sí, paradojalmente lo que ha estado ocurriendo en los últimos días son precipitaciones abundantes, pero tenemos una situación que durante el mes de junio y julio, que debieron haber sido mucho más abundantes en precipitaciones, prácticamente no llovió nada. Y eso no es una situación que se revierta rápidamente en el tema agrícola, porque aunque llueva mucho con posterioridad, ya muchas de las napas subterráneas que deberían abastecerse con agua para enfrentar de buena manera la época agrícola, no alcanzan a abastecerse, por así decirlo. Por otro lado, los cultivos que no se realizaron en su época oportuna, por escasez de frío y falta de precipitaciones, no se puede hacer con posterioridad. La agricultura no es una actividad que se puede realizar en cualquier época. La época de cosecha es para cosechar y la época de siembra es para sembrar. Por lo tanto, si no se hacen las labores en el sector rural en forma oportuna, se genera serios riesgos de que no haya productividad o que haya un bajo rendimiento. Y eso finalmente repercute en el resto de la ciudadanía, porque en la medida que haya menor producción o sencillamente no la haya, los productos suben considerablemente de precio, o eso significa importar claramente con el consiguiente perjuicio para toda la ciudadanía. Y por otro lado, el gobierno tiene que inyectar recursos para que los agricultores que no tuvieron cosecha o bajo rendimiento tengan que enfrentar una temporada sin esos recursos. Por lo tanto, ahí el gobierno tiene que intervenir claramente. Hoy día tenemos muchos cultivos que están muy retrasados en todo lo que significa su desarrollo vegetativo y es por eso que el Ministerio estudia esta posibilidad, que lo vemos con buenos ojos. Pero cada una de las regiones o cada una de las zonas, por así decirlo, tiene realidad absolutamente distinta dependiendo del cultivo que ellos tengan. Por lo tanto, vemos con buenos ojos que el Ministerio de Agricultura esté estudiando la posibilidad de declarar una emergencia por esta situación de falta de precipitaciones en las épocas oportunas, reitero, en las épocas oportunas. Porque un año normal no se puede medir con las precipitaciones totales del año, sino que las precipitaciones normales en la época que deben caer. No basta con que el agua que no cayó en todo el año caiga en una semana 300 milímetros, porque eso finalmente genera un perjuicio mayor. Entonces, aquí lo que no ha ocurrido es la normalidad en las precipitaciones, en las épocas que ellas deben caer. Lo que significa, a lo mejor, el tema de embalses para la generación eléctrica. Puede ser una situación distinta, porque finalmente ellos envasan agua independientemente en la época en que se requiera. Pero para los productos, para la producción agrícola, las precipitaciones deben generarse en la época que corresponde, y no a destiempo, porque finalmente pueden generar serios perjuicios. Usted comprenderá que en la época de cosecha, en el verano, por ejemplo, de cultivos agrícolas, que están todos secos, si hay una gran cantidad de precipitaciones o granizos que son a veces excepcionales, generan un perjuicio más que un beneficio, a pesar de que puede con ello colocar en normalidad las precipitaciones anuales. Pero la situación en el tema agrícola es muy sensible respecto a ese tema. Sí, para allá quería ir, porque el gobierno está anunciando ahora que se está ya prácticamente confirmando que se va a decretar esta emergencia agrícola en un importante sector del territorio nacional. Pero claro, para algunas comunas, donde usted lo ha señalado, está lloviendo ahora o ha llovido ahora, pero claro, no hubo precipitaciones durante gran parte del año, a lo mejor la determinación o esta resolución que está adoptando el Ejecutivo llega de manera tardía. Debió haberse, y para allá va la pregunta, debió haberse tomado la determinación antes, ¿está bien que se tome ahora? ¿Qué medidas debieran, digamos, ser sí o sí adoptadas en base a esta resolución de emergencia hídrica, diputado? A ver, los pronósticos y las precipitaciones son tan inciertas, por así decirlo, que la situación de la emergencia climática o el estado de emergencia solamente debe ser declarada cuando se produce el efecto, por así decirlo. Pueden haber años que son con menos precipitaciones, pero si no tenemos bajas temperaturas, por ejemplo, el desarrollo vegetativo de los cultivos a lo mejor no se afecta. Entonces, hay que ver el grado de afectación de lo que significa la situación que se está viviendo. Aquí, en nuestra zona, hemos tenido muy bajas temperaturas y escasas precipitaciones. Entonces, el desarrollo vegetativo de los cultivos con las bajas temperaturas baja y, por lo tanto, se deteriora claramente el cultivo. Quizás, y eso lo planteamos en algún momento, en la Comisión de Agricultura, que había que poner atención respecto de la escasez hídrica que estaba ocurriendo ya a partir del mes de junio. Quizás, si se hubiese hecho un estudio en ese momento, hubiese podido reaccionar con mayor anticipación. Pero, a esa altura, ya los efectos de la escasez de precipitaciones se estaban generando. Y, por lo tanto, de todas maneras, digamos, la tardía decisión del Ministerio, también hay que conjugarla con la variación permanente de lo que significa la situación climática. Ayer, justamente, conversaba con agricultores de una comuna donde me decían, bueno, se va a aclarar ese guía y llovía intensamente. Entonces, eran situaciones complejas porque hay que ir analizando momento a momento la situación. Pero ya el efecto de la escasez de precipitaciones, aunque llueva ahora, ya está generado. Sí, ahora, en ese sentido, no toda la sequía es igual porque señalemos que lo que señala el Ejecutivo, las estimaciones y lo que podemos prácticamente todos constatar es que esta falta de precipitaciones o esta escasez hídrica ha afectado fundamentalmente las regiones desde Atacama al Maule, prácticamente, quizás incluso un poquito más al sur. Pero la sequía entre Atacama y el interior de la región de Valparaíso no es la misma que la sequía entre la región metropolitana y el sur porque hay allí una diferencia desde el punto de vista de lo que usted decía también. El hecho de que, por ejemplo, en su zona se ha precipitado durante estas últimas semanas lo que de Atacama a la cuarta, quinta región, la zona de Petorca, prácticamente han tenido cero precipitaciones. Entonces, hay que abordar, me imagino, también la situación de la sequía, de la escasez hídrica de manera diferente. No puede ser una declaratoria igual para todo el territorio nacional. Las realidades son absolutamente distintas. Incluso sucede que a veces una región está declarada en emergencia agrícola por una situación, no sé, de heladas, de precipitaciones o cualquier cosa. Y la región que está más al norte o más al sur no es así. Cuando en realidad en la situación límite a veces la realidad es igual o muy similar. Entonces, a veces declarar las comunas o las regiones, las provincias en estado de emergencia es muchas veces injusto porque la afectación no es por territorio, no es por división administrativa, sino que es por un tema geográfico. Por lo tanto, a veces debería incluso declararse algunos sectores de una determinada comuna en emergencia y otros no, porque reitero, la situación es muy dispar, por así decirlo, y no se puede por la división política administrativa finalmente determinarse una comuna está o no en estado de emergencia. Ha ocurrido en otras ocasiones que se recibe ayuda cuando no se necesita y en otras ocasiones no se recibe ayuda cuando realmente se necesita. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, yo fui seremia de agricultura y teníamos esas complejidades que habían comunidades indígenas que pertenecían a dos comunas y una comuna estaba declarada en estado de emergencia y la otra no, pero el grado de afectación de la comunidad es toda la misma, a pesar de que estuviesen en una u otra comuna. Entonces, ese tipo de cosas de repente es muy difícil poderlo determinar y genera injusticias entre los mismos agricultores que son colindantes unos con otros. Claro, ahora diputado, ya para ir cerrando, la tarea que viene, porque este tema de la escasez hídrica declaratoria de emergencia es una medida concreta para el hoy, para hacer frente a la situación puntual que estamos atravesando en este momento, pero la tarea futuro parece que es clara, va por el tema de una mayor inversión para concretar embalses que están pendientes, canalizaciones de agua, mejoras en la distribución del recurso, muchos hablan de mejorar incluso el tema del riego tecnificado u otras tecnologías, aplicarlas en la agricultura. ¿Estamos al debe como país? ¿Me da la impresión en ese sentido, diputado? Sí, a ver, hay que tener mucho cuidado con este tema porque la declaración de emergencia no significa que el gobierno va a hacer llover, sino que va a ir en ayuda de aquellos agricultores que producto de la situación climática, en este caso la sequía, no van a poder seguir desarrollando su proceso productivo a futuro y por lo tanto necesitan entregarle recursos porque ya no van a tener productividad, por lo tanto tienen que enfrentar de buena manera los procesos productivos futuros. Y esa es la finalidad, entregando forraje, entregando fertilizante, o entregando sencillamente ayuda económica para que ellos puedan invertir y en la siguiente temporada o en la que queda de la temporada, o en lo que queda de la temporada, finalmente puedan invertir porque ya la producción que ellos tenían sencillamente se perdió. Efectivamente, estamos muy atrasados en lo que significa embalses, particularmente para las zonas que son de riego, no así las zonas que son de secano, que no tienen riego y a lo mejor nunca lo van a tener. Pero aquí se conjuga con un tema de carácter ambientalista donde muchos sectores, ¿no es cierto?, se oponen a la construcción de algunos envases por lo que significa la alteración en los cauces naturales de los ríos, el tema de la fauna y la flora circundante. Entonces, justamente, muchas de las obras también pasan por estudios medioambientales y presiones de ambientalistas que pueden tener mucha razón, pero cuando estamos en riesgo de la sobrevivencia de otros ciudadanos porque no tienen agua ni para cultivar ni para beber, bueno, hay que analizar y sopesar respecto a ese tipo de cosas. ¿Estamos atrasados? Estamos atrasados, pero hay dificultades que también hay que resolver de carácter medioambiental que no se pueden dejar de lado. Claro, un tema que queda abierto y del que seguramente vamos a seguir hablando en el futuro porque, lo decíamos, el cambio climático llegó para quedarse y la situación de la sequía y de la escasez hídrica, seguramente vamos a volver a conversarla en un futuro, esperemos que con consecuencias no tan complejas como lo han sido, por ejemplo, este año y los últimos dos años en buena parte del territorio nacional. Diputado Jorge Radge, te agradecemos el haber conversado hoy con nosotros aquí en la Cámara, en la radio. No, muchas gracias a ti y un tremendo saludo de este diputado Jorge Radge-Chifeli a todos nuestros queridos televidentes y agradecer el trabajo que ustedes están realizando y pendientes de lo que ocurre en todo el país y particularmente en nuestras regiones. Que estén muy bien, que les bendiga. Gracias. Muchas gracias, diputado. La conversación, el diálogo con el diputado Jorge Radge para hablar de un tema tan complejo como es la escasez hídrica, la sequía y la posibilidad de que el Ejecutivo decrete esta, o mejor dicho, le dé curso a esta declaratoria de emergencia agrícola para varias comunas y varias zonas del país afectadas justamente por la falta de precipitaciones.